Hola, hola, ¿cómo estáis amiguetes? Bienvenidos al canal Y ahora pues, estamos aquí en Farlight 84 Y tengo muchas ganas, tengo aquí 30.972 moneditas de estas del Farlight Y tengo muchas ganas de comprarme un héroe Aquí lo tenemos, a mí el que me gusta es este O esta, ¿vale? Fijaros, fijaros con la inyección esa que tiene ahí en la mano Vamos a ver los detalles, los detalles de Ceana Se llama Ceana Vamos a ver los detalles que tiene, bueno Puede apoyar Tiene esto que supuestamente te cura mucho más rápido Tiene daño más 8 Reduce el tiempo para revivir a los compañeros de equipo, muy importante Bueno, hemos dicho el daño más 8 Ceana despliega un dispositivo de recuperación Que regenera la salud y el escudo de los miembros del equipo cercanos Daño más 8 Reduce aún más el tiempo para revivir a los compañeros de equipo O sea que todavía en menos tiempo puede revivir a más gente Bueno, se reducen los tiempos de enfriamiento de las habilidades tácticas Y a ver, apoyar MediX Ceana despliega un pequeño drone junto a cada compañero de equipo El cual puede rescatarlos o curarlos Hostia, está muy bien esto Para apoyar a la gente Para apoyar a tus compañeros de equipo Este héroe está cojonudo, de verdad Paquete de emergencia Ceana puede rescatar a los miembros del equipo más rápido que nadie ¿Ok? Así que aquí tenemos a Ceana, amigos Y la vamos a comprar, tío La vamos a comprar ¿Preparados? Vamos Ahí la tenemos Bueno, 30.000 moneditas Y aquí la tenemos, amiguetes El refuerzo de campo Ceana, tío Vamos a equiparla ya Vamos a equiparla ya ¿Y esto de compartir? Ah, bueno Esto para poder compartir en redes, ok Y esto para bajarse, ¿no? Guardado con éxito Vale, esto para poder guardarlo Perfecto Bueno, pues sin más dilación Vamos a ver Vamos a ver esta Esta Ceana ¿Cómo va? Esta Ceana ¿Cómo va? Ya la tenemos aquí equipada La verdad es que Está guapísima, tío Con esa inyección ahí Se parece a A una película que vi yo Que se llama Reanimator Que le inyectaban ahí un líquido verde Y resucitaba ahí a los muertos, tío Bueno, pues venga, vamos Hola, YouTube Dice Diego Cobrero Vamos a utilizarla A ver qué tal nos va, amiguetes Lo tenía clarete, ¿eh? Lo tenía clarinete Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Vamos, que nos vamos Escudete, escudete Bien Esta me gusta La Júpiter me gusta Lo que pasa es que se gasta Súper demasiado pronto, tío A ver qué hay por aquí Qué hay por acá Luego igual estaremos echando Un poquito a Stumble, ¿ok? A ver, una mirita Cojonudo Ya tengo dos Estamos muy lejos Un poquito Pero tampoco es mucho Tampoco es para tirar cohetes Lo lejos que estamos Vamos Vamos a mantenernos Ahí unidos Eh, 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 eh A ver qué más hay por aquí A ver si encuentro un franquito Un franquito, por favor Gente, gente Por aquí, gente Por aquí Vale, una menos Lo siento, amiga Vamos Vale, más armas Bien, perfecto Oye, yo creo que nos deberíamos ir ya, ¿no? Nos deberíamos ir ya, miguetes ¿O qué pasa? Uy, mejorar Siempre se me olvida mejorar, tío ¿Qué robo? No ha sonado No ha sonado el qué ¿Qué pasa, Diego? El qué no ha sonado, amigo Diego ¿Vamos para la zona o qué? Hostia, es como Como no puedo hablar con ellos Amigos ¿Vamos para la zona o qué pasa? O nos quedamos por aquí Haciendo la gamba Y... ¡Vamos! ¡Ay, gente, 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 gente! ¡Oh, lo siento, amiga! Lo siento, amiga Hacha Una menos Una menos Me ha quitado algo de escudo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé por qué están todo el rato aquí, tío Vamos a meternos ya en la zonita, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Vamos a coger este ¿Por qué no me deja agarrar el otro, tío? Vamos a ver si se me da bien esta partida Es la primera vez que juego con esta, ¿eh? La primera vez que juego con esta Cajé un sonido y no sonó ¡Qué raro, tío! Yo lo tengo mega... Mega archivado Lo del sonido, tío ¿Por qué no me deja coger esta arma? Pregunto ¡Eh, gente, gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Quieto, quieto, quieto! Otro menos Otro menos Vale Quedan 57, ¿eh? Y no nos estaban moviendo de aquí, tío Gracias, Byron Dale a la vez Si hay algún escudo, algún objeto que interrumpa Ah, ok Amigo Ok Venga, Byron Que estoy deseando que entres ya a jugar, tío Estoy deseando que entres ya a jugar, amigo ¡Eh, que viene! ¡Que viene la tormenta! ¡Vamos! No quiero separarme mucho de ellos Vamos, nenes Nenes Nenitos ¡Vamos para allá! Vale Aquí tenemos cositas Más cositas Vamos a meternos ahí tranquilamente En zona Y ahí a esperar Venga, se oyen tiros Tiros por aquí Tiros por allá A ver, tranquilos Tranquilos Vamos a pillar el escudito Ahí la tenemos Ahí la tenemos Hoy he hecho al revés Hoy he empezado con Farley de 84 Y luego nos iremos un ratito a A Stumblu ¿Ok? ¡A Stumblu! ¿Qué pasa por ahí? Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá ¡Hostia! Menuda, menuda Había liada ahí Amigo Menuda había liada ahí Menuda había liada ahí Tío A ver si me reviven Qué tos, ¿no? Hola, Daniel Hola, Ciro ¿Qué tal? Muy bien Muchas gracias Por revivirme ¡Hostia! No, 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 no Si le están disparando Tío Joder Es que no paran, ¿eh? Dejar Dejarla que me reviva Tío No paran, tío No paran Ahora sí No tengo nada Ni armas Ni hostias Ni nada Viene la tormenta, ¿no? Viene la zona por ahí Viene la zona por ahí Bueno, es que dan 28 Espero que no me quiten muchos puntos, tío Si me matan pronto A ver Vamos tranquilitos Aquí me falta una buena mira Para este Franco Me falta una buena mirita Bueno, vamos a Agarrar cosas aquí Como si no hubieran mañana Armamento De todo Venirse para acá, amiguetes Que aquí hay de todo Aquí hay de todo, tronco Ahí Perfecto Perfecto Y me pillé una mira guapa Oh, pillé una mira guapa, tío Una por 12 Una por 12 Yo con mi franquito Y con una por 12 Quedan 20 persónicas, amiguetes Vamos de tranquis Me voy a meter aquí detrás A ver si veo algo, tío Y le meto un tiro aquí entre ceja y ceja a alguien A ver Nada, tío Nada por aquí Nada por allá Ay, sí, 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 sí Quieto, quieto, quieto Este de los míos Es una torre, tío Lo que nos está jodiendo Nos estaba jodiendo ahí una torre, tío Vale, vamos Quedan 17, eh Ey, gente, gente, gente Oh, 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 oh Que te voy a meter Que te voy a meter Que te voy a meter Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Lo siento, amiga Lo siento, amiguita Quedan 16, venga Que no está mal Que no está mal, amiguetes Y con un franquito aquí El que vea que venga A ver Nadie por aquí Nadie por allá Estamos tranquilos Estamos tranquilitos Quedan 16 Estamos a tope de todo Esta la podemos ganar, amiguetes Esta la podemos ganar Esta la podemos ganar Si no hacemos nada raro Uy, gente, gente, gente Oh, joder ¿Dónde me he metido, tío? Toma, cabrón ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú, tronco? ¿Qué te crees tú, amigo? Y todavía tengo un franquito Todavía tengo un franquito Quedan 14, tío Quedan 14 ¿Dónde estáis? Mira, 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 mira ¡Madre mía! Increíble, ¿no? Increíble con el franquito A ver si viene alguien más por aquí A ver si viene alguien más Vení, vení a por mí Pero con la cara descubierta Vení a por mí Pero con la cara descubierta A ver si hay alguien más Quietos, quietos Quietos, pero no te vayas, hijo No ha hecho falta ni Quedan 12, amiguetes ¿Curarse el que pueda? F C, sanar, ¿no? Vale Todo el que venga aquí va a sanar Automáticamente Eh, gente, gente, gente A ver, a ver, a ver, a ver No puede ser, tío Si le he dado 40 veces Vale, ahora sí, tronco Quedan 9 Vamos, que lo tenemos Buah Buah Fusilamiento aquí, viejo Con el franquito Vamos juntos Vamos bien, eh Vamos súper bien Vamos súper bien Buah Al máximo la armadura Ey, 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 ey Míralo, míralo, míralo Joder Se me está escapando, tío Otro Tengo munición de franco Y este me lo cargo Ahora mismo, tío Buah Increíble, increíble Quedan 3, amiguetes Quedan 3 Míralo, míralo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¡Bah! Ahora sí, tío Ahora sí que nos la llevamos Tronco Ahora sí que nos la llevamos ¡Bah! Tío 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 Me